Miami, la policía de Boca Ratón, al norte de Miami, arrestó hoy durante varias horas a la madrastra de la actriz estadounidense Lindsay Lohan por supuesta agresión contra su esposo, informaron hoy medios locales. Kate Mayor, de 35 años, fue liberada bajo supervisión, con una pulsera que controla los niveles de alcohol de una prisión del condado de Palm Beach. Según los documentos policiales, Mayor le habría arrojado la base de una vela a su esposo Michael Lohan, de 58 años, y causado una cortadura en el brazo. ¡Suscríbete al canal!